¿Qué es Manuel Bartual? Es Manuel Bartual Mátalo, mátalo, mátalo Que no soy yo ¿Quién es quién? ¡Mata azul! ¡Fuera! ¡Me llama de cospario! ¿Ya estamos, no? Pon aquí que soy inocente No te dejes morir ¿Eres eso que te dice? Está traducido por... No tiene mucho sentido No te dejes ¿Quién es Dante de verde? Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta de que hay escaleras Porque mira, ven Si te pones encima de lo que señala esta flecha Te transporta a otra habitación ¿What? Aquí hay una habitación toda negra ¡A que mola! ¡Que me ha salido un skrimer, tío! ¿Hay skrimer? Que dice, wey Que me ha salido un skrimer todo mierdoso Que me ha salido un Super Mario Pero me he cagado vivo ¡Que me he muerto! Es que hay dos iguales aquí No era un skrimer, era Manuel Bartual Me acabo de morir y la pistola la tenía yo Me he muerto... Dante de verde Vale, se me acaba de clavar de fuego Ahí, 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 ahí tienes que entrar Ahí tienes que estar el arma ¡Chuo! ¡Hostia! Me he quedado... Me he quedado un... Me ha calado ¡Hijo de puta! Pero ¿Dónde? ¿Dónde aquí? Ahí, mira, por aquí a la izquierda Ahí a la izquierda La habitación negra Detrás, detrás tuya ¿Qué es esta mierda? Ahí, la habitación negra esa Ahí está la pistola No, hombre, esto es el skrimer Que no hay ningún skrimer Que está ahí la pistola Que yo me he muerto ahí Se me ha calado el juego, tío ¡Pero inocente! Soy... Estoy verde, de azul ¿Este mapa? Que raro es, ¿no? Este mapa es el... Es el edificio... El hotel al que fue Manuel Bartual Pero, ¿no ha venido Manu Bartual todavía? Ah, pero hay la nota Aquí hay una nota A ver ¿qué dice? Hay que poner la nota ¿Pero tú quién eres? A ver, espera ¿Pero es este? ¡Coños! ¡Métete a ascoltado! No, yo soy verde, de azul Ah, coño, es verdad Sí, sí, sí Pero Dante, ya está de verde Yo soy... no Yo soy verde, de azul Hay unos ojos ahí detrás, tío, ¿lo ves? ¡Hostia! A ver, ¿qué conozco es esto, tío? ¡Qué susto me he pido, chaval! No entiendo nada ¿Pero las puertas se pueden abrir o no se pueden abrir? ¡Oh, qué susto me he dado, chaval! Es que empezó... Mira, ahí al final hay un pedazo susto que flipas, tío ¡Hostia! ¡Espa' acá, espa' acá! ¡Qué hijo de...! ¡No! ¡Eh! ¡Rima! ¡No! ¡Ah, vale! ¡No, salta! ¡Mierda, no salta, tío! ¡Oh, en tal ronda! No, en serio, el su... No te dejes morir No te dejes matar Te dejes morir, güey Te dejes morir, a ver... Estoy verde de azul ¡Uh, estamos aquí cuatro, eh! Estamos aquí cuatro Cuando estamos aquí tanto, malo Eh... ¡Ojo con verde de verde, eh! Verde de verde es peligroso, eh No es de azul Verde de azul No, verde de azul No, verde de azul soy yo Y aquí están los Hunter de verde ¡Eh! No te acerques A ver Vale, y falta uno, ¿no? Sí, falta... Espera, espera, espera Estoy viendo el asesino Estoy viendo aquí Los primeros clones Lo más probable es que el asesino esté entre nosotros No, no, no Y yo no soy Es Lima, es Lima, estás muy callado Estás muy callado ¿Dónde está Lima? ¿Yo por qué? Porque estás callado Porque estás callado Porque estás callado Ya te hemos callado Yo soy Hunter Moradete A ver, yo soy Rampi, mira Este... ¿Este eres tú, Lima? Sí, coño Yo no puedo ser Pero... 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 Es que... Es que sois tontos Es que sois tontos Es que... Coger la pistola 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 ¡La! ¡Eh! ¡Verde! ¡Ah! ¡Es ese! ¡Es verde-azul! ¡Verde-azul! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Sí, espérate ¡No, no! Para que me la hace... ¿Dónde estás? No veo na, no veo na Tranquilo que te cubre Espérate, vale, vale, vale Es que me voy a asombrar Y me van a lanzar el cuchillo No me hagas tope, cabrón ¡Es que tope! ¡Es que tope! ¡Es que tope! ¡Te vas a cruzar! ¡Te vas a recargar! ¡No! Nunca dejes morir Vale, a ver Aquí está amarillo de verde Amarillo de verde Lima de rojo Manuel Bartual todavía no ha hecho acto de presencia De presencia, no Manuel Bartual no aparece Lima de... Y las cosas flotan, tío De rosa Mal rollo, tío Amarillo de verde Y yo soy rosa de morado Yo soy azul de verde Yo soy rampi De azul Hacedme caso Hacedme caso que es el lima de... Es el lima de... Es el lima de... Naranja o del color... Es lima Hacedme caso que... ¿Lima? No, no Lima de nombre Es este de aquí Hacedme caso A ver, tengo un problema ¿Quién tiene la pistola? Amarillo 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 de verde Cuando Dante pregunta quién tiene una pistola Mátalo 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 Es ese Es azul de verde Es azul de verde Como veas soy yo Me va a rajar No le des la espalda Nunca le des la espalda Uy, es este Verás como me vuelve No, 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 no Es que ya no soy No, no era ese Vale, vale, es azul de verde Es azul de verde Silencio Mátalo 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 No Si fuera yo Si fuera yo habría matado a Rampi Que es él Mátalo Que no soy yo Mátalo Que me hagas caso Es Dante Es Dante A ver si no entendemos Uno más uno, yo no soy Yo no soy Rampi está aquí Es él Es él Mátalo ¿Quién habías dicho antes que era? A ver, yo estoy aquí con Rampi Lo podría haber matado Lo podría haber matado Es Rebo No me fío que no Vale, ya va Vale, coja ya No estáis río el trabajo al asesino O sea, ya por eliminación, tío, o sea No Madre mía, madre mía No Me han atirao, hijo de puta Uy, no basta Y el otro ciego Y el otro más ciego Puta vida, tío, eso dura mucho ¿Y Dante dónde? Ah, Dante estaba muerto desde el principio Entonces Claro, ha salido a mi edad Y me la he cargado Puto Manuel Bartual Nos la ha liao Manuel Bartual la ha liao Yo he dicho que a Manuel Bartual Había que cargárselo de primera Nada más Verlo, si es el asesino Manuel Bartual Yo soy azur de marro Azur de caleta Te persigue azul y un candelabro, eh Oye, ¿dónde estáis? Sin entrar en la habitación negra Vení un momento, vení un momento Sin entrar en la habitación negra Vení un momento Vení un momento Sin entrar en la habitación negra Acercaros Nos va a corralar Que no, que no Acercaros Acércate ahí a la habitación negra Remo de verde Acércate a la habitación negra Hostia, mira Sale un Mario Es lo que estoy diciendo Es muy demigrante, tío A mí no me sale Es muy… Coño, que sí No entréis… Si entras mueres No entréis que morir Ay, no le puedo empujar Le quería empujar Yo también No me caigo Ya, es momento de hipnota Que va Voy con Remo de verde Míralo Se va a girar el azul Vale ¿Tú quién crees que es Rebo de verde? ¡Eh! ¿Qué Rebo de verde? ¿Qué Rebo de verde ha sacado el cuchillo? Sí, sí Matadlo Matad Rebo de verde Matad Rebo de verde No, no, no lo mire yo Mira, ahí está Ah, no, yo era ese Es que sois hipnotes Es que sois tontos Yo creo que está aquí Para que os hago caso Hay que ser Es que… Vale, no estaba cargada Estaría bien que no se pudiera transportar, eh Tendría un poco de ventaja Tendría un poco de ventaja Soy inocente, eh Yo soy inocente He acabado, o habéis dado cuenta que rápido he acabado con la historia Danti tiene un arma secreta A ver, Danti de amarillo Yo soy… No, yo soy Danti de azul Yo soy Danti de amarillo No, Danti de azul soy yo Tú eres Danti de amarillo Es, es Hunter Es Hunter Es Hunter Yo soy Danti de azul y dice que soy yo el cabrón Es Hunter No, 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 no Eh, eh, eh No la está haciendo Es Hunter No, 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 no Quiero Danti Es el cabrón de Hunter Es el de azul Que no, que no, que no Matad al de azul Matad al de azul Que no, que no, que no Lo juro que Ha cantado Ha cantado Es Taiji Que lo matéis Nos va a matar Nos mata, nos mata Nos mata Vale, no es, no es Mira, este, este Es rebuena Esos gilipollas Casi no se te muertes ¿Habéis sido? Sí Buena mierda de lanzamiento, ¿no? Tío, pero ¿por qué ha sido tanto? ¿Hola, negro? No, no soy yo No, no soy yo No, no soy yo No, no soy yo ¿Que no eres quién? ¡Wiii! Ha volao Y voló No, no soy yo No, no aquí No, no… No. No. No… No acúl No. ¿Qué es tu? Gracias.